¡Me han dado! Termita lanzada. Recargando mis escudos. ¡Me están disparando! Le he detendido de escudo a un enemigo. ¡Granada! ¡Me han disparado! ¡Le he roto el escudo! ¡Bien! ¡Enemigo derribado! ¡Perfecto! Eliminamos a todo el pelotón. ¡Vaya, me has impresionado! Y eso no es fácil. Aquí hay una baliza de reaparición móvil. ¡Recargando! ¡Me curaré de mis heridas! ¡Esperad! ¡Necesito curarme! ¡No! ¡Me curaré de mis heridas! ¡Meoo! ¡